El resumen más completo de la provincia, del país y del mundo Análisis, investigación y opinión, seis páginas en el aire de misiones Mientras la OEA se prepara para una reunión este jueves en búsqueda de soluciones a la crisis de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aseguró que negará el acceso y la mediación del organismo. No hemos solicitado ninguna solicitud de la OEA, no vamos a aceptar ninguna solicitud en el campo del consejo de los españoles. Y si lograra autoderminar, cosa que hubo, si se hagan, pero si lograra autoderminar una delegación de la OEA para venir a Venezuela, Decide que llorara autoderminamente a Venezuela, porque a Venezuela no la pisa, ni si punto la delegación de la OEA. Maduro hizo estas declaraciones en medio de la conmemoración del primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Escenario en el que anunció también el rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Panamá, mentor de la idea de mediación de la OEA. El Parlamento ruso anunció este viernes que respetará la decisión de Crimea de adherirse a su territorio o seguir formando parte de Ucrania. El 16 de marzo, esta provincia rusófona propondrá a sus habitantes un referendo al respecto. El presidente de la Cámara Baja Rusa se reunió el viernes en Moscú con una delegación del Parlamento de Crimea, que es el que convoca a la consulta. Dio así a entender que los diputados rusos votarán a favor de la incorporación. La península alberga desde hace dos siglos y medio la flota rusa del Mar Negro. Establecieron la escala de sanciones para quienes incumplan con los precios cuidados. La resolución firmada por el secretario de Comercio Augusto Costa, rige para los supermercados firmantes de los convenios, ante eventuales incumplimientos en la oferta de los productos. También deja constancia que para la fijación del monto base de sanción se tendrá en consideración las características, cualidades y unidad de medida de cada producto. La decisión se toma en virtud del artículo 42 de la Constitución Nacional, con sanciones que llegan hasta los 5 millones de pesos. La presidenta participó de una misa para homenajear a Hugo Chávez a un año de su fallecimiento. Fue celebrada en la parroquia de Cacupé, en la Villa 21 del barrio porteño de Barracas, y estuvo acompañada, entre otros, por el embajador de Venezuela en Argentina, Carlos Martínez Mendoza. Al concluir la misa, la mandataria dialogó brevemente con el periodismo presente en el lugar y destacó que a líderes como Chávez los custodian sus pueblos. Es en el lugar donde él pensó y soñó con esa Venezuela que luego construyó, y ahí ya está, uno puede ver ese cuadro frente a la montaña, que es muy lindo, donde él está, y está rodeado de barrios populares. Es como si su pueblo, los pobres, estuvieran custodiándolo. Más allá de que también lo custodia, obviamente, las Fuerzas Armadas y todo lo demás, pero a Hugo Chávez, como a Néstor y como a otros, lo custodian definitivamente su pueblo. Samsung fabricará en el país nuevos modelos de lavarropas, heladeras y tablets. La ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió a directivos de la compañía quienes presentaron su plan de ampliación de la línea blanca 2014-2015. Son cerca de 150 los cargos que se crearon, teniendo en cuenta todo el plexo de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Muestra claramente la necesidad de fortalecer el camino que iniciara Carlos Rovira. En el año 2000, yo suelo reiterar esto porque merece destacarse. Él renuncia a sus facultades constitucionales para designar a los jueces. Crea el Consejo de la Magistratura en su primer proyecto de ley como gobernador de los misioneros en el año 2000. Tiene ingreso en el mes de marzo del año 2000. Insisto, son aproximaciones y artículo 9 incentivo a valores históricos. Si en febrero cobraba 3.416, ahora en marzo va a cobrar 3.890 sin la actualización nacional. Uno de, también maestra jardinera, con 15 años de antigüedad, de 4.472 se va a ir a 4.944. Uno con el máximo de antigüedad va a ir de 5.276 a 5.900 y pico, digamos, con centavos. Esto, insisto, sin la variable del acuerdo nacional, ¿sí? En un solo cargo. Recuerden que en misiones se puede tener dos cargos, de los cuales uno puede ser jerárquico o bien hasta 42 horas cátedras. Esa dice la ley de incompatibilidades. Está muy importante en nuestra provincia, que es nuestra planta laboradora y la que nos acompaña para cubrir necesidades. En la época de la LPA, cuando necesitábamos los jarabes y los petamibes, que la ciudad mandaba solamente los hijos adultos. Entonces, en estas situaciones, la planta cumple un rol preponderante. Van a haber sanciones. Eso está enmarcado dentro del decreto 101 barra 14, que yo mencionaba en el discurso del 1 de marzo, en el Consejo Liberante, donde intimábamos y le pedíamos a las empresas del servicio de transporte urbano de pasajeros, el metropolitano, la puesta en vigencia de sitios de reclamos, de parada colectivo, de mejorar la frecuencia, de prestar un mejor servicio y con las penalidades que se establecen en el decreto en función del incumplimiento. Los datos precisos no tenemos todavía, son informaciones que lo vamos a ir prendiendo en los próximos días, la semana que viene seguramente, pero porque hay que tener en cuenta que es un sistema que lo estamos implementando, no es un sistema que lleva años de implementación y que todos los circuitos administrativos de control y de vigilancia están bien instrumentados, sino que lo que pasa es que con este nuevo sistema del SUBE y todo el equipamiento que se instaló en las unidades, en los colectivos y en el servidor central y todos son desarrollos que, si bien se toman el ejemplo y la modalidad que tiene la Nación o en otros lugares del país, son desarrollos que se están haciendo y se implementan acá en la ciudad de Posada, en realidad para los tres ciudadanos.